Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Tenemos ahora mismo muchísimos más conflictos bélicos que hace 15 años. Tenemos muchos más refugiados y desplazados que hace 15 años. Tenemos más desigualdad social, socioeconómica que hace 15 años. Son retos nuevos, amenazas nuevas también y necesitamos trabajar juntos digamos desde abajo para hacer frente a esos retos. Vivir inmerso en esas desigualdades que han ido creciendo durante la crisis es un determinante potente de la salud. La salud es que depende muy poco de los sistemas sanitarios. Más hospitales y más tecnología sanitaria no producirán más salud. Las evidencias apuntan a una dirección completamente contraria. Si usted actúa sobre la desigualdad social, pues hombre, agarrete un plomazo el 90% de los problemas de salud. La vida de una persona moderna básicamente consiste en producir, consumir, producir, consumir. Hay una gran empresa en la que trabajas y una gran empresa en la que consumes. ¿Qué cambiamos más? ¿Con un voto, con una revolución o con la cesta de la compra? Tenemos mucha más capacidad de transformación con la cesta de la compra. ¿Por qué no crear comunidades en las que la gente trabaja juntos, tengan su propio sistema económico con el cual puedan generar crédito, tener incluso prestaciones sociales para apoyar a los más vulnerables dentro de esa comunidad, incubar iniciativas, por ejemplo, de trabajo. Allí donde el mercado, pues en momentos de recesión económica, no es capaz de generar nada. La idea era un menor peso de los estados en beneficio de un mayor peso de las comunidades locales, expuesto al servicio del bien común. Estamos en Asturias, en el corazón de Asturias, muy cerca de las grandes ciudades y tal, pero en un entorno rural. Pues en realidad en sus orígenes fue un proyecto así como muy sanitario. En aquel momento yo era director de gestión de un centro de salud, de un centro de atención primaria. Y nos propusimos, bueno, desarrollar un modelo en el cual la gente tomase un papel mucho más activo en el cuidado de su salud. Y lo hacíamos, bueno, conjuntamente un poco entre profesionales y, pero sobre todo, en la propia gente la que iba tomando el centro de salud. Hubo, bueno, determinados grupos políticos que lo vieron como demasiado, no sé, alternativo, demasiado, no sé cómo. Y entonces, pues bueno, aquello se cerró y lo que hicimos fue los supervivientes del naufragio seguir construyendo comunidad, pero ya desde un ámbito más en unos espacios que habíamos creado entre todos. Y pues así empezó el proyecto Fresenera tal como lo estamos realizando ahora. La salud es que depende muy poco de los sistemas sanitarios, para empezar, es muy poco. Es triste que una madre no tenga apoyo para amamantar su bebé y como consecuencia de ello, ese bebé pase 20 veces durante el primer año de vida por su pediatra y reciba media docena de tratamientos antibióticos, más no sé cuántos tal, más el niño además sea un poco asmático porque es que no tuvo la protección que eso supondría. Entonces ha tenido dos ingresos hospitalarios por bronquiolitis o por asma o por no sé qué. Lo otro no costaba nada y además podía conseguirse sin recursos sanitarios porque ¿sabes qué es lo que más ayuda? Eso está estudiado, ¿eh? Científicamente. ¿Sabes lo que más ayuda una madre a amamantar? Otra madre que haya amamantado. Y si en vez de una son 20, mejor todavía me lo pones. O sea, un grupo de madres que tienen experiencia de amamantar es un entorno social tan favorable para la lactancia que representa una ayuda mucho mayor de la que puede dar cualquier sistema sanitario. Bueno, usted puede gastar un millón de euros en tecnologías sanitarias y poner un hospital de tercer nivel, no, de cuarto, ¿no? Vale. ¿Cuánto va a mejorar eso, digamos, la esperanza de vida de la población? Bueno, pues, digamos que lo va a mejorar tres días, ¿no? Si usted actúa sobre la desigualdad social, pues hombre, se le va a redir un plomazo el 90% de los problemas de salud porque la mayor parte de los problemas de salud, de las desigualdades en salud, se explican por desigualdades en el ámbito socioeconómico porque eso lleva muchas cosas. Yo no imagino ni un futuro basado en una hipertrofia de los sistemas sanitarios que sea capaz de paliar todos los desastres de nuestra salud, que son infinitos, ni tampoco en un sistema privatizado en el que, bueno, pues, bueno, si tienes una enfermedad, búscate la vida, ¿no? Volvemos a tierra, nos juntamos las personas, trabajamos juntos por crear comunidades donde estar sano no es muchísimo más fácil y barato. Y ya verás, es que no necesitamos gastar tanto, no vamos a necesitar hacer recortes, vamos a poder gestionar recursos sanitarios de manera mucho más eficiente y puesta al servicio de la salud. Sabíamos muy bien, porque las investigaciones en los últimos años en salud pública muestran la importancia de los factores socioeconómicos, de los determinantes sociales de la salud en la salud de las poblaciones, ¿no? Pues empezamos el proyecto en un momento en el que, por ejemplo, la crisis económica estaba condenando a muchas personas a una situación que, desde luego, desde el punto de vista de los determinantes sociales de salud era tremendamente negativa. Entonces pensamos que, ¿por qué no crear comunidades en las que la gente trabaja juntos, se diviertan juntos, hagan cosas juntos e incluso incubar iniciativas, por ejemplo, de trabajo con las cuales, por lo menos, la persona no sienta que no puede aportar nada, sino que aporta algo a su comunidad y, en contrapartida, pues la comunidad le proporciona alimentos, cobijo, lo que sea, ¿no? Pensamos que, bueno, que quizás podía ser buena idea para integrar a las personas que tenían dificultades para poder entrar en el mercado de trabajo, simplemente generar una comunidad de intercambios donde lo intercambiáramos sin dinero, ¿no? Con otras asociaciones de Asturias decidimos crear un marco en el que en cada pueblo, en cada barrio, en cada ciudad, la gente pudiera crear esas pequeñas comunidades. Es decir, tú vienes y me ayudas a pintar la casa, te llevas los tomates, le pusimos el nombre del copín a la moneda y el sistema permite que en cualquier pueblo donde la gente cree su propia comunidad de intercambios, utilice el copín, que es una moneda común para todos. Aquí, en concreto, hemos conseguido, bueno, pues que algunas personas, digamos, una buena parte de su actividad sea, precisamente, trabajar para intercambiar en estas redes y poder vivir gracias a ello. Gracias a la versatilidad, sobre todo, que introdujo, bueno, lo que llamamos el RES, que es un sistema de respaldo comunitario. Si tú no tienes ningún ingreso, la asociación va a tirar de ti, o sea, va a apoyarte o va a cubrir tus necesidades en la medida que sea posible. Y eso lo hacemos a través de un sistema que es una especie de impuesto a todas las transacciones que se hacen en moneda de trueque, ¿no? Entonces, ese impuesto nos permite luego generar lo que llamamos las rentas de solidaridad para la gente que tiene menos ingresos. La Codespensa es un sitio donde nos abastecemos de alimentos. Tenemos unos, no me acuerdo ahora mismo, pero con 150 productos tranquilamente o, no sé, más o menos, una lista que enviamos por correo electrónico cada semana. Las personas hacen su pedido de las cosas que necesitan para la semana. Hay de todo, cereales, legumbres, lácteos, por supuesto, frutas y verduras y tal. Y también, pues eso, también temas de cosmética, de limpieza y tal. Y la gente se abastece allí. ¿Cómo nos abastecemos? Pues en ese, mediante ese mercado de trueque, ¿no? Unas personas tienen esas unidades de trueque porque lo hicieron trabajando, otras porque compraron productos con euros y otras porque prestaron servicios y otras porque trajeron productos. En cualquiera de los casos, al final, todo se junta y ahí nos abastecemos todos. Cada uno se lleva lo que necesita para comer en la semana y ya está. Y algunas personas ni siquiera han podido ganar moneda de trueque, pero han recibido rentas de solidaridad con las cuales pueden comprar también en la ecodespensa. Porque son familias que están al borde del desahucio, no tienen ningún ingreso, tienen problemas de salud, no sé qué. Y entonces esas personas, pues compran en la ecodespensa, entre comillas, lo que compran, pues gratis, digamos, sin contraprestación. Nosotros no vemos la autosuficiencia como un objetivo, ¿eh? Vemos más bien la resiliencia de las comunidades, eso es otra cosa. Es decir, yo lo que quiero es que la gente que vive aquí, no necesito que lo produzca todo, pero si entre todos somos capaces de que todos juntos podamos cubrir las necesidades que tenemos, trabajemos juntos por el bien común, eso en realidad generaría economías también muy sostenibles desde el punto de vista medioambiental. ¿Por qué? Pues porque en pequeñas comunidades es mucho más fácil implementar cambios que a gran escala son muy difíciles. Las grandes urbes han surgido por algo. Es decir, yo creo que las ciudades tienen pleno sentido. No tenemos por qué renunciar a la tecnología, probablemente va a ser una aliada en la construcción de una sociedad más sostenible, pero necesitamos también un poco de imaginación, o sea, no podemos seguir exactamente la inercia que traemos, porque esa inercia parece que realmente nos pone el planeta contra las cuerdas y realmente, bueno, hay amenazas que están ahí a la vista. Por ejemplo, reencontrar una relación con la naturaleza nueva, encontrar formas de producción mucho más sostenibles, poner la ciencia más en consonancia con la necesidad de una sociedad más igualitaria, por ejemplo, y más cohesionada, más resiliente y más armonizada con la naturaleza. Es difícil imaginar un planeta sostenible dentro de, digamos, 50 años si extrapolamos los niveles de consumo de las sociedades avanzadas a todo el planeta. Por mucho que mejoren las tecnologías, sencillamente es que no es posible. Yo creo que va a emerger una cultura de satisfacer las necesidades de una manera a veces más sencilla, más cercana, más económica y menos consumista. El agricultor que empieza se encuentra con que tiene que construir su propio sistema de comercialización, tiene que buscar su propio mercado, transportar los productos y hacerlos llegar al consumidor. Cuando tú creas una comunidad pequeña, esa comunidad ya tiene la red de distribución, ya tiene el mercado incorporado, digamos, ya tiene... Es un sistema en el que produces sin estar en una economía formal, sino mediante intercambios informales de ese tipo. ¿Qué pasa? Que, claro, es mucho más sencillo ser competitivo al final. Lo que no puede ser es que ahora mismo en España la mayor parte de las personas que quieren emprender no pueden porque ninguno llega a un beneficio suficiente para poder asumir los costes fijos que le supone empezar la actividad. Y eso, claro, eso es un lastre terrible. Deja a la gente empezar la actividad tranquila y con los beneficios que tenga, de ahí detrae los impuestos con los cuales esa persona tenga que colaborar al bien común. Pero no puedes obtener impuestos de una persona que no produce ni siquiera lo suficiente para poder sostener eso. Yo no creo que podamos, digamos, prohibir a las grandes superficies que vendan productos ecológicos. Nosotros, respecto incluso a las grandes multinacionales, tenemos muchas ventajas estratégicas. Generamos impuestos pero se reinvierten en la propia comunidad, eso va generando una espiral de riqueza dentro del propio ámbito comunitario. Otra cosa es que luego, digamos, la economía formal distorsione un poco el mercado en el sentido de que una multinacional llega, se instala en tu barrio y resulta que por ingeniería financiera y tal, consigue detenernos impuestos a la carta, por ejemplo, y tiene beneficios, por ejemplo, comparativos a la hora de establecer horarios de apertura. Al final, van a ser los consumidores los que van a definir qué cosas existirán dentro de 50 años y qué cosas no. Si me pides un consejo solo, yo te diría, júntate con tus vecinos. Bueno, me llamo Valentín Pérez y soy médico de familia, soy activista comunitario, soy permacultor. Y a partir de ahí, desde lo pequeño se va construyendo lo grande. Gracias. 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 Gracias.